En un futuro dominado por la China comunista, un homosexual de ascendencia chino-hispana intenta labrarse un porvenir en unos Estados Unidos, que como todo el planeta, es un país satélite de la gran potencia china, donde la homosexualidad es perseguida. Una ucronía que resulta incluso superior a la clásica El Hombre en el Castillo de Philip K. Dick. Una sociedad creíble y unos personajes y situaciones sumamente humanos, con una hipótesis político-social nada desdeñable.